A más de ocho meses, aún prevalece el conflicto por territorio de agua entre habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo de la Sierra Mige. Es latente, sí, es latente, todavía no se resuelve. Bueno, es un problema de antaño, ya de años. Esto, a pesar de que el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión provisional de los actos y omisiones que resulten responsables las autoridades de Tamazulapan por violentar el derecho inalienable del agua a las familias de Ayutla Mige. Sí, ajá, lo tienen, suerte que no nos dejan pasar por ahí, pero sin embargo la voz se está tirando. Sí, porque se dialoga y en la práctica es otra cosa, lo contrario de lo que es en el diálogo. O sea, con nuestros gobernantes, pues sí, todo se resuelve, pero allá en la práctica no, sigue igual todo. Fue el 5 de junio del año pasado, en aquella zona de la Sierra Mige, donde se registró un ataque armado que dejó como saldo un muerto y al menos 10 lesionados, todos de la comunidad de Ayutla Mige. Un mes después, el titular de la CEGUEGO realizó la reunión con ambas comunidades en las sedes del Complejo de Ciudad Administrativa en la capital oaxaqueña, donde se comprometieron a retirar sus puestos de control, así como suspender las hostilidades que habían mantenido desde mayo pasado por la disputa de 150 hectáreas de tierra. Lo que estamos haciendo es insistir, insistir, siempre respetando las instancias, pero también no podemos seguir así, que ya llevamos ocho meses sin agua. Entonces tenemos que buscar otras alternativas, otras formas o hacia dónde acudir, de tal manera que nuestro pueblo ya cuente con el vital líquido, porque es un derecho que nos están quitando. Informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.